Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Y mi alma, pobre alma, no te olvida No te culpo por ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré y hoy te lo juro Dime que me diste esprieta linda Creo que me tienes enyervado Porque todo cambia en esta vida Solamente mi cariño no ha cambiado Dime que me diste esprieta linda Creo que me tienes enyervado Porque todo cambia en esta vida Solamente mi cariño no ha cambiado Pero no te culpo por ser falsa y traicionero Y no te culpo por ser falsa y traicionero Gracias por ver el video.